Es Marta Patricia Arias, acabo de terminar el curso taller de Mujer Sabia con Marta Sánchez Navarro. Estoy tan feliz de haber conocido a tantas personas, a seres de luz que Dios me puso en mi camino para ser aún más feliz y plena de lo que ya soy en este momento de mi vida. Estoy muy contenta, es algo que una paz que te da muy grande, es un regocijo estar en un lugar así, con personas, con mujeres que de alguna forma pensamos igual y estamos en la misma frecuencia y estamos muy contentas de encontrarnos precisamente por eso, porque estamos en la misma frecuencia para ser felices y plenas con nuestra vida, con nuestras familias, con nuestro ser primero antes que nada. Te doy muchas las gracias, muchísimas gracias a la chica maravilla, a Luzma, a cada una de las mujeres que conocí aquí, porque yo sé que son ángeles en mi vida y que de aquí en adelante se hacen amistades muy grandes. Si tienen ustedes la oportunidad de venir a un curso-taller con Marta Sánchez Navarro, no se van a arrepentir. Es lo más hermoso que puedan regalarse en su vida.